En el camino, señala este poema, en el camino de nadie, con nadie camina, ningún cielo pisa, rodeado de soledad, húmedo, la soledad no permite transpirar, en los poros se ahoga en la resiliencia, para robarte la luz de la avanza, cada día, cuando encaro el camino, que es de nadie, sé que estoy un poco más cerca de nadie, y como iba cerca del mar, pues nos paramos a ver, a mirar en el océano Atlántico, este poema lo que en el texto solo ocurre junto al mar, se asomó la luna de ojos castaños, eléctricos, sus ojos, a cuantos has conocido o conocerás, esto solo ocurre en el mar, donde tus piernas son columnas, que resisten a su la estrella, esto solo ocurre junto al mar, donde la luz de la vida es más valiosa que el silencio, un silencio, que es más fuerte que el ruido, donde la luz es muy lumina en la casa, donde oscuras vives, siempre se encuentran oscuras, aunque tiene luz propia, sus redes son son la luz suya, estas cosas solo ocurren junto al mar, como esos libros, aunque tanto de ellos, que parecen escritos por ti, pero ya os digo, esto solo ocurre junto al mar. En la presentación de mi libro, iré, le dio un par de pruebas, le dio este, voy a leer los dos que casi salen, ella ha convertido en éxito uno, y Domingo Pérez Bermejo al cantar y musicarlo, lo ha convertido en éxito otro en YouTube, bueno, se ha visto ya un montón una vez, uno se titula, no sé, no sé qué ocurre, si mi línea es muy fina o esta página demasiado blanca, no sé qué camino me lleva a la arena, o si sueño está despierto, no sé cuál es mi culpa, es el toque creer que viviría para siempre, no sé por qué deje pasarle una vida, y a ti, como si pudiera comenzarla en cualquier momento, y a ti, no sé quién estará en este instante disfrutando de tu belleza, ni sé por qué estas olas vuelven una y otra vez, no lo sé, pero sé, por la certeza de mi vida, que la muerte de ellas, de las horas, horas, y la mía, es más fría que la escarcha de la mañana, pero no quiero pensarlo ahora, no, hasta que llegue el momento, reconozco, reconozco la voz del mar que viene, y del mar que se va, y del mar que viene, no la comprendo, como la cómoda y la lengua de las nubes, ¿dónde se va, y del mar, o río, o el mar, o suave línea de lo cortece el rostro? Este es un peligroso lo propio, la belleza, la muerte, que se abre el vacío de la oscura escalera, tiene contornos de las nubes, la mala se tensione, de un tacto ya marchita, se escondió el tiempo, y asume todo el peso de la sombra, no comprendo, exigión, que las flores arrojan a los vientos, ni la hesitantes. Así que en fin, aclaración está bajando al mar, que viene, y del mar que va, y del mar que viene. Aplausos. Gracias. Gracias. ¿En qué揀? Gracias.